El santuario de Covadonga y todos los asturianos tenemos que visitarlo por lo menos una vez al año y los españoles pues deberían de visitarlo por lo menos una vez en su vida y bueno aquí estamos cabello que estamos muertos de frío y 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